La encuesta permanente de hogares tiene un módulo de TICS, en donde nosotros monitoreamos o medimos el uso que le da la gente a la tecnología. Y así sabemos que el 83% de las personas usó internet en el cuarto trimestre del año 2020. ¿Para qué usa mayoritariamente la gente el internet? Para el tema de mensajería. También, por supuesto, para temas de salud, de educación y demás. También el 95% de los hogares de la República tiene al menos un dispositivo de tecnología de información y comunicación. O sea, tiene teléfono, tiene televisión, tiene radio, tiene algo. La cobertura de internet depende un poco de los departamentos. Pero sí sabemos que el 95% de los hogares tiene al menos una persona que tiene un dispositivo celular. Y a través de ese dispositivo accede a internet.